Si así cantamos a secas, ¿cómo cantaremos como un pájaro? Pájaro azul digo, claro. Con pájaro adentro cantamos mucho mejor, pues, díganlo. Azul, véselo, véselo. Mientras tú vivas, mientras tú vivas, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierno y más dulce vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. ¿Cuántos enamorados están conectados? ¿Cuántos están ahí, vea, están ya brindando? No les de con ojos de corazones. Con ojos de corazones como el chavo. Salud. Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. De un solo instante vivir sin ti Y así, así, con toda el alma Con toda el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Y así, así, con toda el alma Con toda el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más ¡Qué barbaridad!